Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola, mis caminantes de corazón. Un feliz, feliz año. Ustedes dicen, el pastor Salazar desapareció. No, me tomé unas pequeñas vacaciones. Miren, no fue fácil. Durante este año ha sido muy difícil el distanciamiento, esta cuarentena y, por supuesto, el deseo de ver a nuestros hijos, por lo menos a Homerito y a Mateo, nos llevó a planificar nuestro viajecito a Washington. Pasamos allí a cuarentenados, como ustedes pueden imaginarse, pero estuvimos con nuestros hijos y pudimos sanarnos, curarnos de ese deseo de estar, de abrazar a nuestros muchachos. Gracias a Dios, todos estamos bien por el momento, cuidándonos siempre y cuidando nuestro cuerpo para honrar y glorificar a Dios. Muy bien, y ahora sí, quiero ir con ustedes al texto que tengo para iniciar este año. Yo creo que este año tenemos que enfocarnos definidamente en Cristo Jesús, en ser amigos de Jesús, en caminar con Él cada día, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, teniendo una meta, teniendo clara la dirección, el propósito de Dios para nuestra vida y en nuestra vida. Este año también estoy deseando que ustedes puedan aprovechar los materiales que estoy, el contenido que estoy haciendo, en los podcasts de cada semana, en las lecciones de Escuela Sabática, también que estamos posteando, es el repaso de la lección, no al comienzo, sino al finalizar la semana de cada lección, y por supuesto también estos sencillos aportes musicales y videos de reflexión que comparto con ustedes. Dicho esto, vamos a ir al texto de hoy, Filipenses 3, 13 y 14. Dice el apóstol Pablo así, Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Si ustedes leen todo ese capítulo 3 de Filipenses, de paso todos los pastores tendrían una semana especial, solamente meditando en el capítulo 3 de Filipenses. Pero voy al verso 3 y 14, porque es completamente cristocéntrico este capítulo, y Pablo nos dice en resumidas cuentas lo que significa vivir en la voluntad de Dios, vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ahí dice Pablo claramente, Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, hay acción, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Lo que queda atrás, olvídate, está muerto, ya pasó. Y extendiéndome a lo que está adelante. Wow, extendiéndome a lo que está adelante. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, aquí Pablo lo que nos está diciendo, lo que nos está mostrando, es que a pesar de todo, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todo lo vivido, eso ya es pasado. Ahora necesitamos tener dirección, necesitamos tener metas claras, necesitamos avanzar. Y ustedes saben que siempre yo, sí, es bueno, yo te puedo decir, mira, avanza, sea un gran profesional, cumple tus objetivos de estudio, de tu trabajo, supera todas esas cosas. Pero lo mío siempre va a estar apuntando en el marco de la inteligencia espiritual, en el marco del yokmach, en el marco de la sabiduría, en el marco de vivir una relación real, viva con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, una meta especial este año es cada día de este año poder conocer de manera personal a Cristo y ser de Cristo, vivir en Cristo, por Cristo, para Cristo, con Cristo. Esa es la idea. Entonces, Pablo habla de eso, habla de la fe. En el capítulo 3, él está hablando de la fe, él está hablando de cómo vivir, cómo desarrollar esa relación maravillosa con Jesús. Y a pesar de todo lo que suceda, la pandemia no se ha ido, las cosas siguen igual, han ido empeorando, los contagios han subido, las personas siguen muriendo y nosotros tenemos que seguir adelante cuidándonos, sí, pero sin perder nuestra meta. Allí, en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que es la actitud del cristiano para situaciones como esta. ¿Cuál es la actitud? Dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, dice, en todo, atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Dice él, perseguidos, pero no desamparados. ¿Ya? Derribados, pero no destruidos. Así que, mis queridos amigos, este año, enfoquémonos en nuestra relación con Cristo Jesús, el único que nos da la victoria. Este es mi consejo. Así que, vamos a aprovechar todo lo que el Señor nos pone en el camino para poder tener una relación real con Cristo Jesús y salir victoriosos. Les recomiendo, por favor, los podcasts. Por favor, escuchen. Las ideas ahí están más completas porque tengo un poquito más de tiempo para desarrollarlas. Que Dios los bendiga y no dejen de caminar, no dejen de hacer sus exercise. Soy caminante de corazón. ¡Vamos! ¡A la meta! ¡Al blanco! ¡Bye, bye! ¡A la meta! ¡A la meta! ¡A la meta!